¡Que no! 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 El dinero del aeropuerto de Corvera, que no hacía falta para nada, aquí, en el controlamiento de las vías. Esto sí que lo necesitamos. ¡Que no! 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 Tiego Forte, un thenero musical para morir. Amur Easterja Oh, El Cadre No se quede nadie sin luna que la gente viva despierta. El pastel va a ser repartido, vengan a bailar hasta fiesta. El pastel va a ser repartido, vengan a bailar. Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa. Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa. Ni una sola boca vacía, ni una sola herida sin calma. Ni una sola boca vacía, ni una sola herida. Ni en un año en dos sedes, a por todas vamos, todas las queremos. Un solo pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol. Ni un solo pedazo de tierra, todo el aire y todo el sol. Todo el boque nuestro y el verde ni un solo pedazo Todo lo que viene creciendo deben conocer los caminos No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo ¡Suscríbete al canal!